Miles de trabajadores públicos y jubilados de Venezuela marcharon en el centro de Caracas para exigir un aumento en los salarios y pensiones, cuyo monto mínimo establecido por el gobierno es de unos 7 dólares mensuales, mientras que una familia necesita 50 veces ese ingreso solo para comer. Empleados, activos y jubilados de las áreas de salud y educación caminaron cerca de un kilómetro hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, mientras coreaban consignas y mostraban pancartas en las que se quejaban del monto del salario mínimo. Pidieron al Ejecutivo permitir a los trabajadores vivir y envejecer con dignidad a través de salarios y pensiones que se ajusten a la realidad venezolana.